¡Muchísimas gracias, Elliot! Estamos en vivo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Acaba de iniciar, dos horas después, el partido entre los Leones del Escogido y los Tigres de Licey. En estos momentos vemos el batazo, primer hit de Junior Lake, debutando con los Leones del Escogido. Primer batazo de hit frente al lanzador abridor César Valdés. Así arranca este primer partido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en el torneo dedicado a Ufalia Morillo. César Valdés enfrentará al zurdo Andy Romero de los Leones del Escogido. Los demás partidos de la jornada en el Estadio Cibao están ganando, bueno, está empatado 3 por 3, el combinado de los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas. En San Pedro de Macorís, 4 a 0, las Estrellas Orientales están derrotando a los Toros en el quinto episodio. Antes de seguir con la acción del invierno en vivo desde el Quisqueya, vamos a ver lo que pasó esta tarde en Arizona, donde los Files de Filadelfia se enfrentaban a Arizona Diamondbacks en el tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional. El encuentro fue decidido por el dominicano Ketel Marte con un sencillo productor en la novena entrada frente al cerrador Ray Grimble. Y así 2 por 1 la victoria del combinado de Arizona Diamondbacks. Todavía la serie favorece a los Phillies 2-1. Así que este viernes será el cuarto enfrentamiento de esta serie de campeonato de la Liga Nacional. Así que continúa la acción. Vamos a pasar aquí a la jornada del Quisqueya. El prospecto Junior Caminero, primer pick de los Leones del Escogido, acaba de consumir su primer turno en invierno. Y elevado al prado derecho, falla Caminero en su primer turno en la historia de esta Liga Dominicana de Béisbol. Así está la acción. Las lluvias, señores, afectaron el inicio del partido aquí en la capital. Están dos horas de retraso, pero afortunadamente se está cantando play ball ya y los Leones están bateando su primera entrada. Repito, primer sencillo de los Leones del Escogido, del bate del Petro Macorizano Junior Lake, quien fue firmado en la agencia libre de esta temporada muerta y debuta por primera vez con los Leones del Escogido como jugador oficialmente. Lanzando César Valdés. Como ven en las gradas, hay buen público pese a las lluvias que comenzaron a caer desde temprano en horas de la tarde. Los liceístas y también con la traba que hubo con la venta de la boletería de los Tigres del Licey. Como quiera, los fanáticos se han dado cita a este partido. Así que batazo del refuerzo Brain Crime termina la primera entrada para los Tigres del Licey. Esto es todo en Los Deportes. Continúen con más de nuestro noticiario. Muchísimas gracias.